¡Claro! ¡Qué muy bien! ¡Ay! ¡Qué grande! ¡Hostia! Me ha sorprendido como un crío, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! Le iba a decir, pasé un truco de magia. ¡No te imaginas! Nada, bien, bien. Muy bien, muy bien. Contento, muy feliz. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Recuperado de la noche de ayer? Sí, a ver, nos retiramos a tiempo. Sí. Mucha emoción por la tarde también. A ver, es que yo iba reventado, tío, porque fueron un montón de nervios y cuando te lo quitas de encima, es como que te quitas una mochila pesada y dices, Dios, por fin. Sí, sí, sí. Ya se sabe, ¿sabes? ¿Qué tal ha sido el feedback de la gente en redes sociales? Muy bien, tío. Estoy muy contento. Muy contento. No sé, es como que... Para mí es una locura vivir esto, ¿sabes? Como que de repente ha sido de cero a cien, ¿eh? Porque yo no tenía ni Twitter. Me he creado el Twitter ahora y... A veces quizás tampoco le falta, ¿eh? No, yo qué sé, pero en general, en general, todo súper bien, súper bien. Obviamente habrá cada uno que diga sus pedradas, pero yo estoy muy contento con el apoyo con la gente y feliz, tío, muy feliz. Cuéntame un poquito cómo es la canción que vas a llevar para Venido. ¿Te la defino en una palabra? Sí, en una, dos, como quieras. O en una frase, ¿no? Creo que nos va a hacer movernos un poquito, un poquito de dancing, ¿tú sabes? Sí. Y nada, creo que va a hacer como que tú tengas ese brillo interno un poquito. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí. Saque ese brillo. ¿Y has pensado ya en la puesta en escena? Le estamos dando vueltas. Sí. Le estamos dando vueltas. Si te digo que sí, mi ento iría de fronteador, pero no, no. Todavía hay que darle muchas vueltas, porque quiero que sea muy almacor y que sorprenda, que tenga, no sé, súper visual, no sé, guay. ¿Tú eres muy perfeccionista? ¿Quieres todo al detalle? Soy muy rayado, sí. Sí, sí, me gusta tenerlo todo bien encajado. Estoy ya con clases de canto ahí dándole caña y nada, me lo he tomado muy, muy, muy en serio, ¿sabes? De hay que ir a romper, hay que ir a Suecia. Oye, pues mira, es que Chanel estuvo ahí corriendo en una cinta con tacones antes de ir a Eurovisión. ¿Nos hemos comprado una cinta? ¿Sí? Sí, de esas portátil, a ver, a ver si no me dejo los dientes. Espero que no, porque es la típica que me pongo a calentar y hago plas de boca. ¿Y qué te llamaba más la atención? ¿Qué te motivaba más? ¿La plataforma que supone el Benidorm Fest o llegar a representar a España en Eurovisión? A ver, son dos cosas distintas, pero... Papá o mamá. Papá o mamá. Yo creo que las dos, realmente. Estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de representar a España y de estar en el Benidorm. Es como no te puedo elegir. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué te parecen tus compañeros de este año? Unos fieras. ¿Sí? Unos liantes. Unos tigres. Son todos unos liantes del copón. Pero muy bien, muy bien. Un grupo súper guay, tío. Es que lo que mola mucho de la plataforma, tío, es como que se junta... Es el claro reflejo de cómo está siendo la industria de la música en España, ¿sabes? Como súper abierto ahora mismo y, tío, lo mismo hacen pop, rock, reggaetón, yo qué sé, una balada. Está increíble, tío. A priori hay gente que dice que hay como muchos perfiles de chicos como parecidos, pero yo creo que os diferenciáis bastante. Sí, yo creo que cada uno tiene su... Claro, su rollito. Yo aporto mi grano al género urbano y ya, está yo feliz con lo que estoy haciendo. Da para bailar, ¿no? Entonces la canción. Sí, sí, nos vamos a mover. Qué bien. Nos vamos a mover, nos vamos a mover. La gente cuando la escuche tiene que... Escucha, levántate, tal, un poquito. Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, nos vemos en Benidorm. Y por el camino también un montón de veces. Sí, sí, no, si yo... Te vas a cansar de nosotros. Yo me iba a Benidorm ya. A mí me daba un flotador y os espero allí. Nos vamos al Don Pancho, que es muy guay. ¡Ostras, qué guay! Sí, sí. Pues nada, gente, muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Sois unos fieras.